Canal 9, Vio Vio Televisión, con el auspicio de Aristía, presenta, El Tiempo, en Noticias Mediodía. Veamos cómo va a estar el pronóstico del tiempo durante esta tarde en Chillán, nublado de chubascos con una máxima de 18 grados, mañana ya nubosidad parcial. Concepciones, se espera una máxima durante esta tarde de 7 grados, a esta hora hay 14 grados, nublado de chubascos, el miércoles nubosidad parcial. Para Los Ángeles también nublado de chubascos, mañana miércoles nubosidad parcial, variando a nublado con una máxima de 19 grados. Y luego debería continuar la lluvia durante la tarde con una máxima de 17 grados, el miércoles nublado, variando a nublosidad parcial, máxima 17. Cuando tengo ganas de comer algo rico, hay un secreto que siempre aplico, las nuevas y ricas salchichas tradicionales de Montina, que nunca me faltan en la cocina. No sigas esperando y ponte ahora a disfrutar las nuevas salchichas tradicionales que te van a encantar. Búscales en su Facebook, Sesimas Montina. Montina, todo rima con Montina. Bien, llegamos al final de esta edición Mediodía de Noticias aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión. Recordamos que nos pueden escribir en nuestro correo electrónico noticias arroba bio bio tv punto CL. Y también los dejamos invitados a revisar nuestro sitio web bio bio tv punto CL y encontrarán las principales informaciones actualizadas. La iremos subiendo a la página y también pueden ver el resumen de nuestros principales programas. Los dejamos invitados a las 21.30 horas porque ya vuelve Tomás Mochatti la entrevista. Hoy estará Ricardo Abumor, presidente del club O'Higgins de Rancagua, donde estarán hablando, por supuesto, de todas las irregularidades de la FIFA y la salida de Scarlett. Ustedes no se separen de nuestra sintonía en la noche y más informaciones a las 20 horas con 30 minutos. Que tengan buenas tardes. Con el auspicio de CDF, vivimos fútbol, es bio, somos parte de tu vida. Intel, vivir mejor conectados. Colegio Concepción, invita a su admisión dos mil dieciséis. Presentaron Noticias Mediodía. La primavera empieza en Evita Alta Boutique. Centro Integral del Paciente Diabético ofrece atención por diabetólogo, cirujano vascular, fisiatra, podólogo, nutricionista, y enfermeras especializadas en curación avanzada de heridas. Cuenta con zapatos ultra profundos para diabéticos, plantillas, botas de descarga. Ofrece además innovador monitoreo continuo de glucosa por siete días. Y para conocer más de la diabetes, dispone de charlas educativas abiertas a la comunidad. Visite la página www.centro.diava.cl o contáctenos por mail a diaboconcepcion arroba gmail punto com. Vanguardia Estilo Diseño Exclusiva línea de muebles para tu casa, oficina o departamento. Visita nuestra tienda ubicada en Ungolmo 1524 Concepción. Decomove Amoblamiento exclusivo a tu alcance. Casas Panser Te ofrece una solución rápida.